Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Isa Hernández. Continuamos en esta cobertura de Café Manoticias, vigilando el trópico y el poderoso huracán Delta, que ya se encuentra en aguas del Golfo de México Central. Ahí lo podemos ver en una imagen ampliada del satélite, como las amplias áreas que tiene este sistema y se está fortaleciendo. Justamente hace solo unos minutos el Centro Nacional de Huracanes, un avión que hace huracanes, reconoció este sistema con un mayor fortalecimiento, dejándolo ya como un categoría 2. Y por supuesto hay modelos que continúan dando que el sistema podía seguir intensificándose mientras transita por el aguas del Golfo de México Central. Pero veamos exactamente dónde se situaba Delta justo a las 11 de la mañana. El sistema se localizaba en los 24.0 grados norte y los 92.7 oeste. Esta posición lo sitúa exactamente a unas 400 millas al sur de Cameron, en Luciana, y el sistema tiene vientos máximos obtenidos de unas 105 millas por hora, con ráfagas que pueden llegar hasta unas 125, lo que lo hace ya un categoría 2 en la escala Saffin-Sinson. El sistema se mueve al noroeste a razón de 17 millas por hora y tiene una presión estopascal de 968. Como podemos observar en el cono del trayectoria, ya se han emitido avisos de huracán y vigilancia de tormenta para toda el área de la costa de Texas. Y por supuesto hay que seguir monitoreando este sistema que continuará, como les decía, moviéndose por aguas del Golfo de México Central y se pronostica un giro hacia el norte esta tarde noche, mientras que dará un giro al norte-noroeste justamente para mañana viernes en la tarde o quizás ya para la noche. Lo más interesante de este sistema es exactamente la intensificación que puede llegar. Puede llegar a ser un categoría 3, quizás un categoría 4, pero hay que seguir continuando el monitoreo de este sistema y por supuesto seguir todas las medidas ya y las advertencias emitidas por el Centro Nacional de Huracanes para toda la costa de Texas. Gracias por confiar en Cafema Noticias y el próximo boletín informativo será emitido justamente a las 18 horas. ¡Gracias!